Hola comunidad cabaleón, los saludo desde el cuartel general de Gatificando, que es aquí donde se produce todo el mobiliario para hacer gatos felices. Mi nombre es Juan David Agudelo. Yo soy diseñador industrial, también soy actor y soy dueño de una empresa que se dedica al diseño y fabricación de mobiliario felino, de mobiliario para gatos, en el cual diseñamos recorridos felinos aprovechando las paredes, los techos y las ventanas para crear armonía entre el espacio de los humanos y el espacio de los gatos. Gatificando empezó hace más o menos 7 años como un hobby, bueno, realmente empezó como la necesidad que yo tuve de darle espacio y territorio a mi primera gata, que se llama Miao, que es la primera de 3 gatos que tengo actualmente. Empecé a investigar qué había en el mercado, qué existía y me di cuenta que había todo un mundo entero por descubrir en cuanto al mobiliario de gatos, que no fueran específicamente los gimnasios típicos que todo el mundo conoce. Luego conocí a la que hoy en día es mi esposa, que se llama Diana Gudelo, ella es financiera. Convirtió a Gatificando en una empresa, entonces ella y yo somos los dueños de la empresa. Se vuelve más profesional cuando logramos alquilar un taller, donde empezamos a terciarizar ciertos procesos de producción para nuestro mobiliario y tenemos una cadena de producción establecida, tenemos una cadena de montaje establecida, donde podemos satisfacer las necesidades de los clientes muy rápidamente y ya se vuelve un negocio en el cual nosotros tenemos un nombre que respalda a la empresa, tenemos una reputación ya muy conocidos en Colombia que también es importante porque la gente se siente con un respaldo e igual todo esto solamente se logra a través de la experiencia y el tiempo y ya creo que desde mi punto de vista, no importa el producto que uno venta, no importa el servicio que uno venta, lo más importante es el servicio al cliente, siempre tiene que estar satisfecho y pues por supuesto sus gatos. Entonces esa es la evolución desde un hobby hasta una empresa que genera ganancias. Los canales de comunicación que usa Gatificando para llegar a sus clientes, para hacerse conocer en Colombia principalmente son a través de redes sociales, pero es por la clase de producto que tenemos porque la clase de producto involucra directamente a los gatos y el internet es gatos principalmente, que aman y les gustan los gatos. Entonces principalmente que trabajamos Facebook, Instagram. Los clientes de Gatificando son todos los que amen los gatos y tengan un gato, bueno es que todos nuestros clientes tratan a sus gatos como reyes y entonces todos quieren el palacio del gato. Todos nuestros clientes son pues clientes finales. Hemos hecho proyectos en Cali, hemos enviado proyectos a Medellín, a Bucaramanga. Curiosamente una clienta que se fue a vivir a Suiza nos mandó a hacer muebles porque se los quería llevar a Suiza y ponerlos allá. Cada vez que Gatificando hace un proyecto nosotros estamos involucrados directamente en lo que es el comportamiento felino. Muchos de nuestros clientes llegan a nosotros porque tienen problemas de comportamiento felino y lo que nosotros hacemos es entrenar a las personas para que entiendan cómo funcionan los gatos y solucionar los problemas de comportamiento por medio del mobiliario entendiendo que el gato es un animal territorial que necesita de un espacio propio. Cuando nosotros hacemos una gatificación empezamos a resolver problemas territoriales de los gatos que el principal problema que tienen las personas es que le dañan los muebles, le dañan las pertenencias, se comen las cosas, aruñan las cosas y eso lo logramos mejorar y logramos canalizar ese marcaje territorial a los muebles propios del gato. Siempre vamos a encontrar clientes muy agradecidos porque ya no tienen que deshacerse del gato. Tristemente hemos tenido casos donde me dicen Juan David, si el gato no cambia nos toca sacarlo porque mi esposa ya no se lo aguanta más. Entonces pues yo creo que el reconocimiento más bonito que puedo tener es saber que de cierta forma le salvamos la vida a un gato que ya no es un gato que no lo toleran, es un gato feliz, es un gato que no tiene problemas de estrés, que no tiene problemas de territorio y que por primera vez puede la familia empezar a compartir con su felino de una forma positiva. Lo más importante que me ha dado gratificando es que pude demostrarme a mí mismo que soy un ser independiente. Creo que todas las personas que tienen un trabajo, que dependen de una empresa y que tienen sueños de renunciar y de ser guitarristas, orfebres, mimos, no sé, cualquier cosa que requiera un emprendimiento y requiera no depender de nadie, aprendí que se puede hacer, que puedo no solamente hacerlo con gusto, sino vivir de eso con mucha paciencia, con mucho trabajo. Las ventajas de hacer una empresa en Colombia es que hay mucho mercado para todo el mundo, hay una cantidad increíble de personas con gustos tan diferentes que no importa el producto que tú quieras desarrollar o el servicio que tú quieras desarrollar, yo estoy seguro que en esta sociedad tan diversa siempre se va a poder encontrar un grupo de personas que quiera adquirir, quiera comprar esos servicios y esos productos. Tengan mucha paciencia y tengan mucha fe en lo que hacen, en su producto, en su servicio, en su emprendimiento. A GATIFICANDO en todas las redes sociales como arroba gatificando y también nos pueden visitar en nuestra página web www.gatificando.com GATIFICANDO en todas las redes sociales como arroba gatificando y también nos pueden visitar en nuestra página web www.gatificando.com 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 www.gatificando.com